Bajo el manto de María En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querida Virgen María, en este nuevo día acudo a ti buscando tu protección y amparo. Como madre amorosa y compasiva, te confío mi vida y mis necesidades. Te pido que estés a mi lado en cada paso que dé y que me guíes por el camino del amor y la paz. Bajo tu manto de ternura encuentro consuelo y seguridad. Confío en que con tu intercesión puedo enfrentar cualquier desafío que se presente en este día. Permíteme sentir tu presencia y tu amor para que pueda irradiar tu luz en cada acción y en cada palabra que pronuncie. Ayúdame a ser fiel a los valores que tu Hijo Jesús nos enseñó y a ser testimonio vivo de su amor y misericordia. Que mi vida sea un reflejo de tu bondad y humildad para así poder llevar esperanza y consuelo a aquellos que lo necesitan. Virgen María, confío en tu poder y tu amor infinito. Te ruego que me protejas de todo mal y peligro y que me conceda la gracia de vivir este día en tu compañía. Que tu amor maternal me inspire a ser mejor persona, a perdonar y a servir a los demás. Te encomiendo a mi familia, a mis amigos y a todas las personas que están en mi corazón. Intercede por ellos ante tu Hijo para que sean bendecidos, sanados y protegidos en todo momento. Gracias, querida Virgen María, por tu amor incondicional y tu poderosa intercesión. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebido.